Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le pregunta al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Y aquí recibimos a una nueva fallera mayor 2025 Buenas tardes Buenas tardes Dime tu nombre y tus apellidos Carmen Pérez Catalán ¿De la falla? Nostra Nostra, de la vostra De la nostra No es de la nostra, es de la vostra No, de la mía Muy bien Bueno Carmen Me gustaría antes de comenzar Con el cuestionario habitual Que tenemos con todas vosotras El indicar una cosa Y anunciar una cosa ¿Qué nos tienes que decir? Que voy a ser la próxima fallera mayor de Manises La fallera mayor 2025 de Manises De junta local De junta local de Manises O sea que al año que viene Cuando realicemos este tipo de entrevistas Volveremos a recibirte Pero en lo más alto Exacto Ojito Pues vamos a seguir conociéndote como persona y fallera Venga Muy bien Vamos a recordar tu historia del fallero Pues bueno Yo soy de la falla Nostra Desde que tenía 10 años Siempre de la misma falla Siempre No te has cambiado de falla Ni nada No ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí, en 2015 ¿En el 15? Sí Y nueve años después fallera mayor Y nueve años después fallera mayor Y diez años después fallera mayor del pueblo Ah, ahí es Vale Por si había alguna duda Sí señor ¿Cómo se llaman tus papis? Hermanos? ¿Parejas si tienes? Mi padre se llama Vicente Mi madre Mari Carmen Y mi hermano Vicente Y mi pareja Rafa O sea que todos contentísimos de que sea la fallera mayor Sí Genial Porque claro Tú sabes que una cosa es el fallero mayor de tu falla Y otra de... Del pueblo Ya veremos ¿Estás estudiando o trabajando? Trabajando Soy educadora infantil ¿Eres educadora infantil? Sí Cógete la mano con Nuria Luego compartís experiencias ¿Qué ha supuesto para ti este reinado como fallera mayor? Uy, una experiencia inolvidable Vamos Que la repetiría una y mil veces Mira si me he quedado con ganas que me he presentado a falla mayor del pueblo ¿Verdad que sí? Te has quedado con ganas y lo vas a cumplir Claro Y para ti ¿Qué es lo mejor de ser fallera mayor? Lo mejor Vamos, el vivir las fallas Yo creo que las vives diferentes La protagonista eres tú Y te sientes como una reina Y es lo que me ha gustado Que te tratan, vamos Espectacular Allá por donde vayas Sí, señor ¿Hay algún acto que como fallera mayor no te esperabas? Que ha sido decir Oye, pues acto, momento, vivencia ¿Alguna sensación que te haya quedado que dices Yo no sabía que ser fallera mayor me iba a suponer esto? No, porque como había sido infantil Yo ya sabía O sea que más o menos ya tenías Sí, exacto Vamos con los gustos Venga, artista fallero Fernando López Mi artista fallero Fernando López, cabañero Sí Sí, señor ¿Un pirotécnico? Caballer Caballer Pero caballer No Ricardo Caballer Sino caballer Caballer Caballer, correcto ¿Indumentarista? Mi tía Que es mi modista ¿Qué se llama? Mariluz Mariluz Y mi suegra, Pepa O sea que Tu tía Mariluz Ilumina tus trajes Hombre Tiene unas manos magníficas ¿Verdad que sí? Sí Pues también tenemos que hablar de tu peluquería y maquillaje Pues mi peluquería y maquillaje me los hace Sandra de Spay Balinetes aquí en Manises ¿Spay cómo? Spay Balinetes ¿Balinetes? Sí, Sandra, que es de mi comisión Que antes creo que no nos han sabido decir la dirección exacta Pues yo tampoco Nadie sabe la dirección exacta La hemos nombrado ya Búscalo en Google En el Google En el Google Vale Bueno, pues vamos a hablar de tus gustos personales ¿Un hobby aparte de las fallas? Senderismo ¿Senderismo? ¿Te gusta andar? Sí, me gusta hacer rutas Los fines de semana que tengo libres Me voy a hacer rutas Este año ten cuidado No te dobles un tobillo No, no, no No te hagas una silica de rodilla Cualquier cosita Que tú sabes que el senderismo hay que hacerlo con mucha precaución Sí Y depende por donde vayas también ¿Un monumento de Valencia de Manises o de donde sea dentro de Valencia? Que te guste, que te lleve la atención, que sea tu debilidad, lo que quieras La Catedral de Valencia La Catedral Sí Eso que se respira ahí dentro Sí ¿Verdad que sí? ¿Un pueblo de Valencia que no sea Manises? Pues Riva Roja ¿Por qué? Porque vivo allí ¿Ah, vives en Riva Roja? Sí Buen pueblo también Además, muy fallero Sí Creo que tiene seis fallas, ¿verdad? Sí, son poquitas Sí, no, bueno, para lo que es Riva Roja Bueno, para lo que es Riva Roja está bastante bien Además, con los nombres muy bonitos La Falla Paz, La Falla Armonía, La Falla... ¿Eh? Una calle de Valencia La Plaza de la Reina No es una calle, es una plaza También, te lo acepto, venga Sí, y como la han reformado ahora, me gusta mucho Y como la han reformado y en momentos como ayer Por ejemplo, el beso a mano y todo eso Ah, sí, ayer fui ¿Ah, fuiste? Sí Ah, mucho de espera Tres horas y media Haciendo cola Menos mal que puse la entrevista para hoy, no para ayer Pues sí, menos mal ¿Verdad que sí? Sí, porque era una promesa que tenía que cumplir y fui Muy bien, eso se cumple Sí ¿Una ciudad del mundo? París París ¿Por algo en particular? El amor París, dicen que es la ciudad del amor, pues... Pero tienes a Rafa Pero no, ya, claro, pues Rafa me tiene que llevar a la ciudad del amor Rafa Rafa, ya lo sabes Se lo has dejado claro, ¿no? Hombre A ver, queda grabado, tío Ya me dirás Luego me tira de casa Me tira de... Me tira, ¿no? Que cuando me vea de tira del casal ¿En qué rincón de Valencia te gustaría perderte? Para desconectar, para decir... Pues... En el Carmen Nene, vamos a desconectar En el Carmen también Sí, me gusta un montón Sigue teniendo ese encanto Sí, es que el Carmen Ha recuperado muchísimo Sí Y es fantástico Bueno, pues solamente nos queda el capítulo de agradecimientos ¿A quién quieres agradecer, Carmen? Yo agradecer a toda mi familia A la familia de mi novio Porque me está apoyando en todo Y a mi comisión Y como no, a mis infantiles Que para mí son hermanos pequeños Y los amo Muy bien Pues a todos ellos Les mandamos un saludo también Y a ti te agradezco mucho Que hayas estado aquí con nosotros Muchas gracias Gracias, Carmen Hasta luego Hasta luego Y feliz... Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar